Música Programo ni Kampala Fena tu kizante chivuga Kampala cha zimbi wa muntobazi Edanga watunulida chivuga Kampala Ndala kuludo levi zimbi Engudo hamakoli ronevi la la vinci Wala pita dante wame chivuga chafe Chikulakulana Minuna vio na Oyunza kubiego mbambudo bomu sana Choke nkubabueto nye chivuga chienzo kutama Idane weu unyo kunyira kuwa chokula Wala wakubomu sana Jekubuli de Buli wa muu wawo isitazo kulinya Kazambia ataibu nakulukutilambi febienja ulo Nanu kuchuma kuota de Amaza ganja ala mayomba gava Antu mchivuga ule nkua reto nye Bina wikwela likiriza Idanga gano kasinga kula ibambi tunde vili mwe ntobazi Ibisada ybisinga Amazigano gava denga kasinga kutigo miabantu Bavuli jo mayomba gavwe Wama nabama duka Chukwa kutani kwa ya sabitieno Yenguwa ya fudembianga jivago wa mugulu Chienka na muli kanyomi loka guanga Atu wana mchivuga wakati Mubialibia nja ulo Yale saba antu wafumbia miaji Iyumuku vialibia sinzo kosebua Mwemuli na tete Ngeno yogweza wa polisi Kupolisi ya na tete Nedda ni mkati ni hiyo goma Mbindi kubientu vialibia yono nesiba sajeba tu Nganevi ambalo vialibwe Biatu wali idua mazi So ngane mundu za wwe Kavu zakata Mkukazi tuwale Awe wala bana vidua kuna zoo Mubiwe mpengabia kukumie Kwa kuzita asobuta tuwalibwa mazi Atanga wachita wachalaba wwe Bambi bani wanya wakwe kikaluba Anayene ilerote kubenda kukola Kwa kukua 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 La familia de los colegios de los colegios de los colegios del mundo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!